Podemos decir que estamos frente al gran creador, yo le digo al gran creador porque ha sido tan útil, tan útil esta ley, ha favorecido tanto a todas las partes, no solamente al trabajador, pero hemos tenido en cuenta y hemos vislumbrado muchos problemas que antes no se veían. ¿Es así, doctor? Es de esa forma, sin ninguna duda. Haber empoderado a los trabajadores ha determinado que aparezcan problemas que no se conocían, pero junto con los problemas son las soluciones, ¿no es cierto? En general nadie sabe más de un puesto de trabajo que el trabajador que lo lleva adelante y esta ha posibilitado una mejora continua, nosotros estamos satisfechos, los resultados son muy buenos, tal vez todavía falta inserción en algunos sectores importantes donde debiera haber mayor inserción y donde el sindicato debiera moverse más, por ejemplo en el gremio metalúrgico, ¿no es cierto? Que es un gremio fundamental desde el punto de vista de la salud y seguridad en el trabajo y donde no están todos los comités que debieran estar. Yo entiendo de que el Ministerio de Trabajo sigue trabajando, promocionando su creación, pero tal vez haya que tomar algún otro tipo de medidas en algunos casos. Bueno, y dentro de lo que usted está diciendo, de esa ley tan amplia, ¿no? Que ha preservado el buen desenvolvimiento de los trabajadores. ¿En dónde hace hincapié principal usted, doctor? Toda la ley porque es muy amplia. Yo creo que es en los derechos, son derechos nuevos. Primero aparece una obligación que no aparece en la legislación general, que es la de que todo empresario haga un programa anual de prevención. Se lo obliga a esto. Al empresario. Al empresario, ¿no es cierto? Y el trabajador participa mirando y corrigiendo este plan. Otra, el empleador debe definir su política. Así como define su política comercial, debe decidir también cuál es su política en salud y seguridad. No se trata simplemente de decir, yo voy a hacer las cosas bien, sino que hay que decir qué elementos se van a poner en juego para que las cosas salgan como deben salir. Política y programa, para mí, son dos elementos centrales de trabajo de los comités. Y más allá de lo que usted está aseverando, ¿está conforme? ¿Está satisfecho? O sea, ¿es más positivo? ¿Se ha ganado más espacio en todo esto que tiene que ver con la ley? Sin ninguna duda. O sea, yo estoy más que contento. Quisiera que tuviera esta misma posibilidad los trabajadores de todo el país. Lamentablemente, Argentina es el único país de Latinoamérica donde no existe la obligación en todo el país de constituir este tipo de comités. Entonces, Santa Fe es sin ninguna duda pionera. Tenemos este orgullo. Pero uno aspiraría a que todos los trabajadores tengan este... Y por la última, y lo dejamos porque después tiene que hablar. La principal lucha la tuvo en la Nación. ¿Por qué? No, en el sentido de que ahí ayudamos con proyectos, con muchos proyectos, digamos, del socialismo hasta esta última gestión de Alicia Siciliani. Y no hay caso, es decir, no logramos realmente de que... Ni siquiera que se discuta el tema, lo cual es muy lamentable. A veces se discuten pavadas. Y esto que tiene que ver con la salud de los trabajadores, calcule usted que hay más de 2 millones de muertos por año en el mundo a consecuencia de su trabajo, acá hay una herramienta para controlar esto. Es una lástima que no la tengan todos.